Cuando creí que todo iba a ser como antes Regresas a buscarme Cuando todo estaba mejorando Y mi piel no me exigía de tus labios Yo creí que lo tenía controlado Menciona su puntea Es fácil para ti decir que ahora te arrepientes Pero no sabes cuánto me dolió Y me costó no verte No salgas con mis cosas que no voy a perdonarte ¿O acaso ya se te olvidó que fuiste el responsable? No me convencen tus frases que hacías Ya no me traigo todas tus mentiras Qué mal sabor de boca me dejaste Aprendí la lección aunque sea un poco tarde No me convencen tus falsas promesas Ni que me digas cuánto me deseas Y aunque yo sé que todavía te quiero Prefiero olvidarte A seguir sufriendo Es fácil para ti decir que ahora te arrepientes Pero no sabes cuánto me dolió Y me costó no verte No salgas con mis cosas que no voy a perdonarte ¿O acaso ya se te olvidó que fuiste el responsable? No me convencen tus frases que no voy a perdonarte No me convencen tus frases que hacías Ya no me traigo todas tus mentiras Cuánto tiempo ha pasado Desde que dijiste adiós No son tantos los recuerdos Que invitaron mi interior Tantos días esperando Tantas noches sin dormir Me olvidé de que sabía sonreír Tu adiós se fue mi alma Y las ganas de vivir Me invadía la nostalgia No quería de sufrir Hasta ahora me doy cuenta Que no eres para mí Y a pesar de todo busco ser feliz Hoy lo que queda de ti Es una cicatriz El amor que te dije Casi está sanando Lo que queda de ti Es un viejo recuerdo Que ya no me hiere Y ahora es mi pasado Hoy lo que queda de ti Es una sombra gris Que no es parte de mí Que ya no me hace daño Lo que queda de ti Hoy Son vivencias que hicieron Más fuerte mi alma Mi corazón Yo siento amor Me volvería loca Yo sin tu amor Me pasaría Solo platicándole al viento Solo extrañando tus besos Solo recordando tus tiempos Si me faltara tu amor Yo sin tu amor Me moriría luego Yo sin tu amor Me faltaría Me faltaría Más de la mitad Contra todo Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor Yo sin tu amor Me volvería loca Me volvería loca Me volvería loca Me volvería loca Yo sin tu amor Porque tú Porque tú eres para mí Me volvería loca Me volvería loca Me volvería loca Me volvería loca Yo sin tu amor Me volvería loca